José María Toro Pero también quiero con esto traer aquí un reconocimiento especial yo os traigo esta mañana aquí un regalo porque os traigo una llave mágica que abre al cuerpo para que el niño se encuentre con su alma para que el niño se encuentre con lo mejor de sí como ser humano y he de decir que esa llave yo la encontré aquí en Barcelona luego creo que hoy estoy haciendo un gesto de justicia poética porque os traigo algo que me disteis aquí en Barcelona este regalo de la lengua se debe a Fedora Berasturi y yo venía aquí cuando era muy jovencito apenas acabado la carrera en mis veranos en aquella época en la que nadie hablaba apenas nada de energía por supuesto nada de emociones entonces uno venía aquí y te encontrabas en la plaza Ríos y Tablet con el Instituto Fedora Berasturi quiero sobre todo nombrar y honrar como quiero hacer ahora también a la persona que me entregó esta llave maestra que fue y todavía vive Lola Poveda que vive muchos años aquí en Barcelona también y con eso quiero honrar a todos mis maestros y mis maestras hace poco yo estaba ante 300 alumnos en la Escuela de Magisterio de Granada hacía apenas unas semanas que había muerto Josefina Aldecoa aquella autora que escribió esa historia de la maestra tan bonita entonces yo le dije y también había muerto un alumno hacía poco tiempo entonces yo les invité a todos los alumnos a que llevaran sus manos al corazón y a que sintieran que un maestro o una maestra es miembro de una estirpe porque vosotros no habéis elegido la profesión es la vida la que os ha elegido para esta profesión yo no me canso de decir que un maestro sobre todo los que trabajan en la pública no es un funcionario de ninguna consejería somos funcionarios al servicio de la vida y solo es a la vida a la que tenemos que rendir cuenta de nuestro trabajo la vida se sirve luego de una consejería de una delegación para pagar el sueldo que necesitamos para esa energía que él describía como la sangre del cuerpo social y les decía a los alumnos vamos a sentir que yo os invito a que también lo sintáis aquí que estamos honrando con nuestra presencia con esta entrega de estos dos días que llevamos a todas las grandes figuras de la historia de la educación pero también a todos esos maestros y maestras anónimos que en los pueblos en épocas muy duras han seguido poniendo delante de los alumnos el ejemplo, el testimonio de que la vida no merece la pena sino la alegría, vivirse nunca entendí esa expresión de que merece la pena merece la alegría, vivirse y les decía a los alumnos que tenemos que agradecer a todos los maestros buenos que hemos tenido hay que agradecerles que nos han enseñado con alegría que han despertado nuestra curiosidad nuestro interés por aprender que nos hicieron agradable el proceso a veces duro del aprendizaje pero que sobre todo también tenemos que agradecer a los malos maestros que hemos tenido porque un mal maestro que vendría a ser como el Judas de la historia pedagógica de cada uno el que coge el papel más feo de la historia es el que si el maestro bueno te enseña cómo hacer las cosas un mal maestro te enseña cómo no tener que hacerlas y eso ya es un gran regalo pero también quiero honrar a mis alumnos necesito agua porque ya sé que ya empiezo a notar la emoción y como este principio es muy hepático de que la emoción se calma con agua un brindis por la escuela bueno esto es poco ortodoxo pero vamos ahí vale ahí está yo también quiero honrar a mis alumnos a ver a todos los que he tenido a los alumnos de María con los que trabajo ahora y sobre todo quiero poner un nombre concreto para que un nombre englobe a todos mis alumnos y a vuestros alumnos este alumno se llama Baltasar como un re mago Baltasar es uno de los protagonistas de educar con corazón ahí como solamente puse la inicial cuento de una historia porque enseñándole a leer Baltasar no se enteraba Baltasar tenía todos los papeles para ser un fracaso escolar la historia de sus hermanos en la escuela no había sido de gran rendimiento había como ciertas carencias cognitivas era un niño que no destacaba en su brillanteza intelectual y uno de los días estando con él enseñándole a leer no se enteraba no se enteraba no se enteraba y yo iba subiendo el volumen hasta que me di cuenta que cuando un niño no aprende algo no es porque no quiera es porque no puede y yo me di cuenta que Baltasar no estaba sordo que mis gritos no eran porque estuviera sordo sino porque yo estaba perdiendo la paciencia que es la ciencia de la paz él me enseñó que cuando después de tres intentos no sale hay que dejarlo estar y mañana será otro día bien pues este alumno trece, catorce años después de esa historia me escribe un correo electrónico y me dice o sea María a mi madre le han amputado una pierna está muy triste y yo siento por lo que yo viví contigo que tú puedes ayudarle yo voy a su casa me encuentro con la familia tú notas la alegría con la que la familia te acoge y él empieza le pregunto bueno va a Baltasar ¿qué tal? ¿cómo estás? me empieza a decir que él con muchas dificultades pudo pasar toda la primaria hizo luego un módulo de informática yo decía este chico con la falta de autografías que tenía pues luego hizo un ciclo medio acaba administrando páginas web pero sobre todo porque es un testimonio de la excelencia en la educación la excelencia no es que Baltasar haya acabado siendo catedrático en una universidad posiblemente con depresión sino que la excelencia de Baltasar es su talla humana su calidad humana había estado años pintando cocinando sobre todo cuidando a su madre y cuando tú ves los ojos de una madre cuando habla de su hijo cómo se encienden tú dices está orgullosa de lo que ha sido lo que es su hijo Baltasar para mí es un paradigma de la excelencia que la educación holística tiene que buscar es una excelencia en nuestra calidad humana en nuestra talla humana la excelencia que la excelencia es una excelencia